Se tapaban los oídos y salían corriendo. Así terminó una protesta en Pittsburgh, Estados Unidos. Es el efecto de un aparato llamado LRAD, un dispositivo usado por la policía local que emite un sonido a gran volumen, más de 100 decibeles y una frecuencia alta. Ruido molesto que puede provocar dolor intenso en el oído y que es utilizado para dispersar a manifestantes. En Argelia, en las protestas de este año, también fue usado. Este es uno de los métodos antidisturbios que el Ministerio del Interior estaría pensando en adquirir, buscando dotar a carabineros de nuevas tecnologías para hacer frente a las manifestaciones. Así lo reconoció el subsecretario de la cartera, Rodrigo Villa, en una entrevista a El Mercurio. De todos modos, no es algo inédito en Chile, tal como consignó Chilevisión Noticias el año 2008. El aparato fue usado en el control de las manifestaciones del 11 de septiembre. El ruido que usted escucha es la nueva adquisición de carabineros utilizada para disolver a manifestantes. El equipo llamado LRAD fue estrenado en Avenida Grecia. Y es que por sus características, muchos temen que su activación genere un eventual daño por trauma acústico. Lo más preocupante en estos casos es el volumen que emiten estos dispositivos, que está demostrado que puede provocar daño a largo plazo en el odio de estos pacientes. Y esa sordera puede ser irreversible en la mayoría de los casos. Si no es manejada de la manera correcta, en Chile no solamente vamos a tener gente que ha perdido la vista, sino que gente que va a quedar sorda. Pero ese no sería el único elemento a adquirir. También se señaló que se evalúa comprar tintes para el carro lanzaagua, tal como se ha observado en los enfrentamientos de este año en Hong Kong. Elementos disuasivos que buscan facilitar el actuar policial. Y no solo eso. Estamos comprando equipos lagrimógenos, son compras internacionales, pero son compras permanentes que realiza la institución durante todo el transcurso del año. Ahora se adelantó esa compra por la cantidad de lagrimógenos que tuvo que usar. Sin lugar a dudas, la cantidad de eventos. Estas últimas compradas en Brasil, adquisición que supone un avance tecnológico en armas no letales, pero hay un aspecto que causa preocupación. El tema de fondo no tiene que ver con cuál tecnología usan, sino que cómo la usan. Es de público conocimiento que gran parte de las vulneraciones a los derechos humanos que vivimos en el actuar policial tenían que ver con la forma en que se usaban las herramientas, incluso las armas de dispersión. Una luma que porta carabineros puede transformarse en un arma letal si es usada de la forma incorrecta. Elementos que llegarían al país el próximo año y que desde ya prometen generar polémica.